Hoy en No Pasa Nada, les mostramos lo que fue nuestro paso por Stuttgart, una bella ciudad en Alemania. Claro, para conocerla es necesario muchos días. Nosotros solo les mostraremos un pequeño extracto de nuestro paso por esta bella ciudad. El Parque Killisberg Es un cultivo lleno de flores, con jardines, terrazas, lagos, áreas de juegos para niños y amplias zonas verdes. Uno puede disfrutar de una mañana o una tarde tranquila en este parque de 50 hectáreas. Puede subir a la cima de la torre de observación, 40 metros de altura. Desde allí se puede contemplar las vistas del parque y la ciudad. La estructura está situada en el punto más alto del Killisberg y cuenta con dos escaleras de caracol que conectan cuatro plataformas a distintas alturas. En el parque Killisberg también está la torre Bismarck, de 20 metros de altura, a la que también se puede subir. Nos cuentan que durante el verano uno puede dar un paseo por el parque en el sistema de trenes en miniatura. Los vagones van detrás de locomotoras a vapor o diesel. En el parque Killisberg se realizan una serie de eventos culturales durante todo el año. Si uno visita en julio puede disfrutar de festivales de luces. El parque está decorado con cientos de faroles y por la noche hay un espectáculo de fuegos artificiales y música en vivo. ¿Tú qué estás viendo? Si te animas a visitar Stuttgart en Alemania, puedes hacerlo en julio y agosto. Se presentan óperas y espectáculos de artistas famosos y bandas tributo. El parque Killisberg es parte de la U verde, un área en forma de U de 8 kilómetros. En Stuttgart encontramos el Museo Mercedes-Benz. Descubre más de 100 años de la historia del automóvil con un recorrido que te llevará a conocer algunos de los autos más antiguos, más famosos. ¿Quién no ha soñado con un Mercedes-Benz? Sumérgete en la historia del automóvil en el Museo Mercedes-Benz. Más de 160 vehículos y 1.500 objetos en exposición, distribuido en nueve pisos. Todos ellos representan algunos de los momentos clave de la evolución de la industria del automóvil, desde sus inicios a fines del siglo XIX hasta llegar a las innovaciones tecnológicas modernas. Si vas a Stuttgart, no dejes de visitar la Torre de Televisión de Stuttgart. Sube al edificio más alto de Stuttgart una obra maestra arquitectónica que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y alrededores. Stuttgart tiene mucho por conocer. Lo que nos falta es tiempo. Aprovechamos para conversar con una guapa jovencita que tiene corazón mitad peruano mitad alemán. Les presento a Ima. La ciudad de Stuttgart. Y estamos con... Ima. Cuéntanos un poco, Ima, de esta ciudad brevemente. Pues ya estoy estudiando acá. Es una ciudad más o menos grande para Alemania y muy conocida también en Alemania. Y a qué te puedo contar. Tiene muchas compañías como Mercedes. Y cuéntanos tú, a qué te dedicas, qué haces, eres una joven emprendedora, estás estudiando. Sí, estoy paseando por la ciudad, estudiando en marketing. Y los fines de semana estoy saliendo con amigas, a clubes y bares, ya. Tú también has visitado Perú. ¿Qué opinas de Perú? ¿Lo poco que has conocido? Me encanta el Perú. Me encanta. Amo el Perú. Cusco, Machu Picchu, he pasado por el lago Titicaca y también he visitado a mi familia en Perú, en Lima. Vive en Lima y me encanta el Perú. Pues, ¿qué puede ser? ¿Y de los platos qué probaste? Papas de guanqueína, he probado el cuy y qué más? Arroz cubano. Arroz a la cubana. Ah, sí, así es. Y ya. Lima, y un poco, ¿qué les puedo decir a los jóvenes que te están viendo a través del programa de televisión? No pasa nada. Desde esta otra parte del mundo hasta el norte del Perú, exactamente en Jaén, se emite. No pasa nada. Y ahora mismo te están viendo jóvenes. ¿Qué les podrías tú decir de esta realidad a la del Perú que conoces un poquito ya? Que siempre tienen que quedar abiertos para diferentes culturas. Si conoces la gente solamente tienen que hablar con la gente, no sé, disfrutar del tiempo con otras personas. No sé cómo decirlo, pero ya, estando abiertos siempre. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fue nuestro recorrido en Stuttgart, Alemania, ahora sí a tomar nuestro tren rumbo a Ul, una ciudad que ya nos cuentan y nos adelantan maravillosa, atentos chicas y muchachos que en nuestra próxima edición No Pasa Nada estará en Ul, Alemania, pasa la voz. ¡Gracias! ¿Qué es típico de acá? Sí, típico. Y allá tiene espalda. ¡Ah! Es el muy buen piquito. Ya está, y vamos a comer. Qué rico. Un buen apetito. ¡Buen apetito esto!